Santana, miña, Santana. Domingo, seis de septiembre, Goñi, los espera. Ruta cinco, kilómetro ciento sesenta y cinco. Ruedo, señor Carlos Alberti y señora. Comenzamos por la mañana, hora nueve, con pialadas de potrillos. Seguimos con espectáculo musical, almuerzo criollo, asado con cuero y chorizos, buen servicio de bar y repostería. En la tarde, grandes geneteadas en basto y pelo, con diez excelentes tropillas en el ruedo. Rueda especial de veteranos por tropilla, imperdible. Animan, Humberto López, Alejandro Gorski, Juan José Nelzi, Capataz de Campo, Luis Auscariaga. Al finalizar, entrega de premios y baile en el ruedo con Beco Silva y su banda. Se beneficia Salolme Vir de Goni, celular cero nueve cinco, nueve ocho tres, nueve siete nueve. No se lo pierda, los esperamos.